¿Y? A ver. Espera, yo estoy súper enamorado, ¿ya? Tengo que hablar con el Benjamín. ¿Pero en qué estaba pensando tu mamá? Enviarte solita sin decirnos nada. El Benjamín se quedó a dormir donde el Carlitos. ¿Sabes que está aquí con nosotros en la playa? ¡Benjamín, ven acá! El Benjamín se quedó a dormir donde el Benjamín se quedó a dormir donde el Carlitos.